Hola, mi nombre es Elena. Gracias por su interés y les deseo una buena visita. Bokdog, es un proceso independiente que asegura la continuidad del funcionamiento de la aplicación de supervisión. Si esta opción está habilitada, la aplicación estará equipada con Wattachdog, es decir, en el momento de su inicio, se lanzará automáticamente otro programa, cuya tarea es monitorear el estado de la aplicación, y prever su reinicio en caso de error crítico, que interrumpe su funcionamiento. Es posible especificar el número de reinicios permitidos, en la unidad de tiempo por el Wattachdog, cuando se excede el límite establecido, el Wattachdog se detiene y espera la intervención del operador. También, es posible especificar el tiempo mínimo de espera entre dos reinicios consecutivos por parte del Wattachdog. Cuando Wattachdog está habilitado, el siguiente icono, Wattachdog Icon, se mostrará en la bandeja del sistema en la parte inferior derecha, al hacer doble clic en él, aparecerá la ventana de estado correspondiente. Ahora, ejecutemos la aplicación en Runtime. Usamos el administrador de tareas de Windows para finalizar el proceso WinLog Runtime. Wattachdog se encargará de reiniciar el proceso. Usamos de nuevo el administrador de tareas de Windows, para finalizar el proceso WinLog Runtime. Wattachdog se encargará de reiniciar el proceso esperando el tiempo previsto, entre reinicios posteriores. Usamos de nuevo el administrador de tareas de Windows, para finalizar el proceso WinLog Runtime. Wattachdog, como era de esperar, se encargará de reiniciar el proceso esperando el tiempo establecido entre reinicios posteriores. Podemos comprobar que todos los reinicios realizados por Wattachdog quedan registrados en el log. Finalmente, Wattachdog se encargará nuevamente de reiniciar el proceso. Gracias por tu atención. Para obtener más información, lo invito a navegar por nuestro sitio o enviarnos un correo electrónico. Hasta el próximo tutorial, que tengas un buen día.